Literalmente tengo que decir, ¡ay, mi madre! Bayamón, pasó algo y estoy sorprendido y el protagonista es Chiquistar. Ey, no solamente tú quedaste en shock, toda la fanaticada quedó en shock con lo que pasó aquí esta noche en la cancha Pepín Centro de Bayamón. Ey, a mí me lo habían dicho, no te confíes mucho de este muchacho porque este muchacho sabe un montón. Ey, me demostraste una cosa, que eres un cobarde. Eso sí, me diste un golpe bajo mientras yo estaba en la firma del contrato. Así que, lamentablemente para ti, y te lo digo desde ahora, aniversario 50, 24 de junio, te vas a tener que enfrentar al dios Lucifer. Acabas de sacar al demonio a pasear y yo te voy a demostrar a ti en aniversario 50 quién es el rey absoluto de la lucha libre. Y como puedes ver, no tengo el bate, no tengo a Wally. ¿Saben por qué? Porque él se llevó el bate, él lo tiene, pero no es de tu propiedad. Te voy a dar la sorpresa de tu vida. Inclusive, empujaste al árbitro. Ey, tú de lucha libre no sabes nada. Yo te voy a enseñar a ti lo que es la industria de la lucha libre. Y en aniversario 50, óyeme, chamaquito, vas a llorar lágrimas de sangre porque el rey absoluto de la lucha libre ya se cansó de lo que tú eres. Y eso de estar insultando al público, eso te queda grande. Independientemente del dolor físico que yo sienta, de que tengas el bate contigo. Ey, te prometo por mi madre que te voy a arrancar la cabeza y esto es una promesa.